De los huevos vamos a empezar a incorporar el azúcar que tenemos en la receta Mezclamos bien inmediatamente Incorporamos harina Tenemos que hacer una pasta, tenemos que disolver bien Tratar de que quede la menor cantidad de grumos El almidón Hoy perfumamos con esencia de vainilla Pero puede ser tranquilamente ralladura de limón, naranja Un poco lo que nos guste Ahora en un rato Itziar nos va a enseñar las distintas maneras Y las distintas técnicas para perfumar, para saborizar esta crema pastelera Y una vez que tengo bien incorporado, como ustedes pueden ver Nuestros ingredientes secos Lo que vamos a hacer es, con ayuda de un colador Simplemente verter esta leche que tiene que estar bien caliente sobre la preparación ¿Por qué uso un colador? Porque obviamente la leche tiene esta pequeña nata en la superficie que queremos retirar Vamos por acá Con cuidado de no manchar Y ahora sí, vamos a mezclar bien todos estos líquidos Tenemos todo bien incorporado Nuevamente ponemos la cacerola al fuego Y vamos a cocinar esta preparación Hasta que empiece a ligar ¿Se acuerdan de esto? Y ahora simplemente vamos a empezar a revolver y a mezclar hasta que rompa nuevamente punto de ebullición Acá tenemos que tener un poquito de paciencia Ustedes van a notar que esta crema pastelera de un momento al otro liga Se empieza como a abrumar No se asusten Es normal que suceda esto Tenemos que revolver energicamente Voy a pasar hacia adelante que tengo un poquito más de temperatura ahí Fíjense, ya está empezando a ligar Trabajo con una espátula debido a que si yo utilizaría el batidor en este caso Esta crema pastelera me quedaría mucho menos ligada Debido a que romperíamos toda la liga que está generando ahora el huevo La espátula La harina Revolvemos bien De esta manera Fíjense que ahí está empezando a ligar Y ya está listo Fíjense, algo muy sencillo de hacer En casa Que podemos mantener listo en heladera Y podemos realizar una gran cantidad de preparaciones Ahí Ya está lista Retiramos el fuego con cuidado Y ahora vamos a revolver Te dejo el bowl Gracias Sichi Cada 5 minutos más o menos Hasta que se enfríe Si no, lo que les aconsejo Es simplemente cubrirla con papel film Fíjense, vamos a retirar la crema pastelera Realmente la textura que queda es muy buena El color es muy agradable Y el sabor Ni les cuento Crema pastelera lista para la receta de hoy ¿Qué les parece si pasamos a la receta Para que ustedes lo puedan elaborar en sus casas Esta simple crema pastelera Vamos para la receta Receta de crema pastelera Necesitamos leche 1 litro Huevo 4 unidades Harina 75 gramos Almidón de maíz 75 gramos Esencia de vainilla Azúcar 300 gramos Final de la receta Muy bien ¿Qué te pareció la crema? Simple es la crema base Para otras cremas que vamos a estar viendo en Escuela de Cocina Pero esta crema la podemos saborizarle Podemos dar un sabor diferente a esta esencia de vainilla Obviamente También que estuvimos utilizando en esta crema Por ejemplo Por ejemplo De diferentes opciones Trajimos hoy a Escuela Y les voy también a estar diciendo otras En el estudio tengo acá leche de coco o coco rallado La leche de coco se pone aproximadamente un 20% de esa cantidad de leche común líquida Se reemplaza por leche de coco Y de esa manera hacemos una crema pastelera de coco Si utilizamos el coco rallado Infusionamos en esa leche ¿Sí? Este coco y esa leche infusionada la usamos para hacer la crema pastelera Otra manera de saborizar la crema pastelera Es con oporto Oporto o con coñac ¿Sí? También lo podemos saborizar con praliné En este caso tengo praliné de maní O praliné de almendra Que le van a estar dando mucha parte de crocante a esta preparación Merengue también Secos Cuando nosotros utilizamos productos secos en la crema pastelera Es importante decir que vamos a utilizarlo a último momento ¿Para qué? Para que le den que siga teniendo ese crocante también Y en este caso tengo cacao Que el cacao está en polvo Y el cacao en polvo Lo vamos a estar utilizando en una crema pastelera caliente ¿Para qué? Para que en la crema pastelera tome, digamos, el color que necesitamos de cacao Y de esta manera también nos quede una pastelera de chocolate O si no, con este líquido No hace falta que la pastelera esté caliente En este caso lo vamos a estar haciendo según tengamos ¿Templado o no? ¿No es cierto? Sí, es Como decías, Minichi, vos, dependiendo mucho de la temperatura que lo pastelé Y el ingrediente que vayamos a incorporar Se hace frío o en caliente Exacto Generalmente lo hacemos frío Como en el caso del chocolate Tenemos que tener en cuenta que es importante que se homogeneicen Esta crema pastelera Necesitamos que esté caliente Y por eso tenemos frutos secos Frutas abrillantadas Cereales se pueden utilizar Sí, realmente El chocolate cortado en chiquito, digamos, como para que le dé a esta crema pastelera Queda realmente muy buena Queda muy bien Es importante decir que más de 48 horas se mantiene en heladera y que no es recomendable fristar ¿Vamos a cocinar con esto? Sí, a partir de acá tenemos más temas Digamos, esta es la crema base, la crema madre, la crema pastelera A partir de ahí tenemos a Joaquín y a Elisa con mucha más crema en Escuela de Cocina Y sí señor, yo lo que quiero es tomar una palabra que estábamos usando recién Ichi y Maxi Que es la palabra crema de base ¿Por qué crema de base? Porque justamente a partir de esta crema pastelera Que es una de las recetas básicas de los pasteros, va a dar redundancia Parten a partir de esta receta un montón de preparaciones Como la que voy a preparar ahora que es una crema de base Que parte justamente de esa pastelera Entonces, acá yo necesito 350 gramos de pastelera A las cuales la voy a saborizar con un poquito de ron 50 centímetros cúbicos de ron Puedo usar ron como puedo usar algún otro licor Por ejemplo, un cuantró Si yo quiero que esta pastelera o esta crema Shibuya Después quede perfumada a lo mejor al cuantró o al garra manier O sea, algún licor en especial Esta crema Shibus va a estar perfumada con ron Una vez que se incorporó Lo que voy a hacer es agregar merengue italiana La relación es para 350 gramos de crema pastelera 150 gramos de merengue italiano Entonces, el merengue italiano lo voy a incorporar de a poco Reconos que es una crema muy suave Y por lo general, esta es la crema clásica o la tradicional Y una de estas cremas también son como una bandera de los pasteleros Que es un gato santonere Que es una truta que realmente tiene cierta complicación en el armado Y esta es una de esas cremas o la crema por excelencia Para preparar el gato santonere Una vez que mezclaron la crema pastelera con el merengue italiano Conviene que lo dejen en la heladera aproximadamente unas 2 horas Para que vuelva a tomar un poco de consistencia Es una crema que es sumamente suave Imagínense que le agregamos merengue Así que les diría que como una mousse Es muy untuosa en el paladar 2 horas de heladera Y después recién la pueden utilizar Yo para que lo utilicé Que les estaba contando recién Que es la crema clásica del gato santonere El gato santonere tiene hojaldre Tiene profiteroles Y en este caso en lugar de hacer un profiteroles en un plato En donde lo serví con crema chantilly, chocolate o frutas secas Busqué justamente lo inverso Esta crema es una crema muy suave Es muy fresca para comerla Entonces busqué justamente eso Combinar los profiteroles con esta crema gibus Y lo serví con una ensalada de frutas O con unas frutas cortadas en brunoise Y acompañadas por un jarabe mandario Estamos viendo ahí como quedan terminados Los profiteroles con esta crema gibus Es sumamente suave Y es como es ideal para rellenar este tipo de preparaciones ¿Qué tal? Muy buenos los profiteroles Bueno, yo en este caso voy a preparar una crema diplomata La crema diplomata también es derivada de la crema pastelera Es crema pastelera que se le agrega una parte de crema batida, semi batida Sería una parte de crema pastelera y media de crema semi batida Esa es la proporción Más o menos 500 gramos de crema pastelera 250 de crema semi batida Es una crema también muy suave Yo acá ya tengo la crema pastelera Le voy a incorporar la crema que tengo semi batida Se la voy a incorporar en dos partes Con movimientos envolventes Con movimientos envolventes La incorporamos Yo en este caso la utilicé para rellenar unas mil pablovas Unas pablovas, unas canastitas de dengue chiquitas Y le puse por encima frutillas frescas O también le pueden poner algún otro tipo de frutas Alguna compota Ahí ya están viendo En el monitor Estamos viendo Las pablovas con frutillas frescas Le pueden también agregar alguna salsa de frutas Y tiene la crema en el interior La crema diplomata Que le da mucha frescura al postre Esa crema la podemos conservar en la heladera Por dos días aproximadamente Luego, pasado ese tiempo Podemos utilizarla para el relleno de alguna otra cosa Se puede frizar esta crema Tranquilamente La pueden conservar en el freezer Dentro de alguna torta o de algún postre También la podemos saborizar Con alguna otra cosa Yo en este caso la utilicé con Le puse esta de vainilla O la hacen con vainilla En la vaina de vainilla Cuando hierven la leche Sí, cuando la prepan Bien, vamos a pasar a Maxi y a Aichi Y nos despedimos Si les haya gustado esta preparación Bien, Maxi Tenemos un programa completísimo de la crema pastelera Estuvimos con la crema pastelera Sus saborizantes Y las derivadas de ella, ¿no es cierto? Así es En el segundo bloque Tenemos mucha más crema pastelera Muchas más cremas derivadas Y muchas más recetas Obviamente Un poco más compleja, ¿no? Y más elaborada Después de la pausa Escuela de cocina Hoy en Escuela de cocina Clase de pastelería En el primer bloque Estamos viendo lo que era una crema pastelera La técnica básica Derivaciones Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con derivados de la crema pastelera En este caso voy a hacer Una crema musselín Así que es una crema También es una crema pastelera La relación es Una parte de crema pastelera Y un tercio de crema musselín Es un tercio de crema de manteca, perdón Y con eso se forma la crema musselín Tengo una pregunta ¿Y esta crema musselín la usamos en pastelería Para rellenar tortas? Para rellenar tortas Para rellenar literoles Yo en este caso hice una terrina Hice un biscuit Lo humedecí con licor de café Y le puse crema musselina También saborizada con café Me encantó Dejo de trabajar Perfecto Bien, voy a comenzar haciendo Que yo ya tengo avanzado La crema de manteca ¿Sí? Ahí estamos viendo La terrina Ideal conservarla en la heladera Bien fría Comerla La decoré con unos Con chocolate Y la saborice Como ya les dije La saborice la musselín Con café Circante Una cucharada de café suble Le puse un poco de agua Y listo Bien Yo como les contaba Tengo acá Huevos Yemas Que cocine con almíbar ¿Sí? Lo que denominamos Cartobomba Ya está Tibio ¿Sí? Le voy a incorporar la manteca Con esto voy a realizar la crema manteca La manteca Como ven La voy incorporando Junto a pomada ¿Sí? La incorporamos de a poco Para que no se nos corte la preparación También Lo recomendable Es que las dos preparaciones Estén a la misma temperatura Para que no se corte ¿Sí? Si la manteca está muy fría Puede cortar el batido ¿Cómo recuperamos el batido? Le podemos dar un golpe de calor Y ahí de esa manera Recuperamos el batido Si es que se nos corte Terminamos de incorporar la manteca Vamos a subir un poco la velocidad Y como les contaba Vamos a incorporar La proporción es una parte de una pastera Y un tercio de crema de manteca La crema manteca la pueden hacer De esta manera Si no la pueden hacer A partir de una crema inglesa Y agregando la manteca Bien Esto ya lo tengo Y primero les voy a mostrar Yo acá ya tengo la crema pastera lista ¿Sí? Tibia Y la cubrí con este papel La pueden también cubrir con papel film ¿Para qué? Para que no se me forme Esa capita que se forma Por encima de las cremas pasteleras O de todas esas cremas Que llevan fécula de maíz ¿Sí? También le pueden poner azúcar Por arriba Que es el mismo efecto Bien Voy a desarmar un poco La estructura de esta crema Le voy a incorporar el sabor Que en este caso Utilicé café Un extracto de café También le podrían poner licor Mezco bien Y voy a incorporar Esta crema de manteca ¿Sí? Bien Vamos a retirar El batidor Está medio trabado Está Perfecto Incorporo esta crema Y lo mezclamos Bien ¿Sí? Poca cantidad Si quieren Le pueden agregar Un poco de Geladina Sin sabor Depende para qué Lo vayan a utilizar Mezclamos Conservamos en la heladera Hasta el momento de utilizar ¿Sí? Si quieren Lo pueden dejar Unas horitas Dentro de la heladera Hasta utilizar Luego La manteca va a enfriar Y va a otorgar Un poco más de Consistencia a la crema ¿Sí? Bien Espero que les haya gustado Pasamos a Joaquín Que tiene otra crema Para enseñarnos Antes vamos a pasar La receta Voy a pasar La receta de esta crema ¿Sí? Para esta crema Musseline Vamos a utilizar Crema pastelera 600 gramos Café diluido en agua Una cucharadita Crema de manteca Yemas Dos variedades Un huevo 110 gramos de azúcar Y 150 gramos de manteca Recuerden que tiene que ser Manteca pomada Ahora sí Pasamos a Joaquín ¿Sí? Estamos viendo ahí El terminado La torta Que realizamos La aplicación De esta crema pastelera Y seguimos aprendiendo Más técnicas Ahora Una crema Participando ¿Cómo les va? Bueno de vuelta Vamos a hacer una recapitulación De todo lo que fuimos preparando Hicimos de base Una crema pastelera Y lo importante Ustedes tienen que tener en cuenta Que es una crema base Lo repetimos En el bloque anterior Lo dijeron muy bien los chicos Les vuelvo a recargar Ahora Es una crema de base Se conserva 40 horas En la heladera Y hay algo súper importante Que tienen que tener en cuenta Como es una crema base A leche Huevos Cuando se termina de hacer Si yo no tomo la precaución De tapar Como está tapada esta ¿Sí? Se forma una capa Seca en la parte superior De la crema pastelera Que después queda Como grumosa Cuando yo la bato Si no la retire Entonces recuerden Siempre una vez que termino La pastera Y siempre para conservarla Se tapa Con un papel film Con un papel separador Pero el tema Y lo importante Es realmente dejar tapado ¿Qué vamos a preparar ahora? Vamos a preparar Otra opción Otra opción Hicimos una crema diplomata Una crema chibús La crema musselín Y ahora vamos a hacer Una crema frangipan Tenemos crema pastelera A la crema pastelera Le vamos a incorporar Manteca a temperatura ambiente Fíjate que enseguida Tiene que mezclarse A esto le vamos a incorporar Un huevo Seguimos batiendo Y la crema de frangipan Es una crema que tiene Pastelera Con almendras Es una crema que por lo general Se usa como base Para tartas o tarteletas Una vez que incorporamos el huevo Agregamos justamente Lo que hace que se denomine Frangipan Que son las almendras Y a no confundirse Con la otra crema frangipan Que es en base a masa pan Esta es la crema de frangipan Que se cocina en el horno Como fondo de tartas Una vez que tenemos esto Incorporamos Azúcar impalpable Tamizada Y por último Vamos a agregar Una cucharada de fécula O perdón Almidón de maíz Mala costumbre Almidón Una vez que la tenemos lista La vamos a usar Según las indicaciones De la receta Yo que hice hoy Les dije Durante la preparación De esta crema de frangipan Que es la base De una tarta Una tarta clásica De la pastilla francesa Que es una tarta bordalú Más o menos De lo que hemos preparado recién Son tarteletas En el fondo Esta crema de frangipan Y por arriba En lugar de usar peras Que también podría haber sido La opción Usamos cuantos de manzanas Precocidas Esa tarta La decoramos Con pistachos Con un poco de fondant Que está muy linda El pistacho Le da un toque verde Levanta un poco el color Que se nos muy opaga Tiene un color demasiado beige Todo Y que les parece Si vamos a la receta Para apartar los ingredientes De esta crema frangipan Para la crema de frangipan Manteca 70 gramos Crema pastelera 130 gramos Azúcar impalpable 60 gramos Polvo de almendra 60 gramos Huevo 1 Y almidón de maíz 1 cucharada Bien Joaquín La verdad que Es más interesante ¿No es cierto? Creo que hoy fue una clase De pastelería Más que dulce Más allá de eso Con súper 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 Técnica aplicada A todo Porque de hacer una Pastelera Que es algo Realmente sencillo Pero tenemos El paso a paso Y los derivados La frangipan La idea fue Usar una base Y a partir de esa base Usar diferentes cremas Que todas son obviamente De pastelera Y como siempre Los profesionales Que hacen que Después eso se luzca En diferentes recetas ¿No? Porque nosotros Podemos ver Cómo las diferentes Variedades Las diferentes variantes De la crema pastelera Se han lucido En diferentes propuestas ¿No es cierto? Eso también es importante decir Porque por supuesto Nos podríamos quedar Solo con la crema Y nada más No, nosotros le proponemos Y cuántas aplicaciones También que tiene ¿No? Exactamente Las texturas son diferentes Hay unas más pesadas Otras más suaves Y el tema este De la crema pastelera Se puede conservar No mucho Digamos No tiene más de dos días De conservación Pero nosotros Si ya le ponemos Todos los otros ingredientes Hacemos otras cremas ¿Se puede percizar? Sí ¿Qué pasa cuando frizamos La crema pastelera? En realidad La crema pastelera Sola, sola No conviene frizar Después queda como Medio cuarteada En realidad No pasa nada Sino que estéticamente No queda linda La textura La textura Claro Las otras sí Se pueden frizar Se puede permitir El frizado Bien, perfecto Cosas interesantes Para tener en cuenta En este tipo de preparación Y nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Por supuesto Hasta otra clase De Escuela de Cocina Con muchas más telgas Y con muchas más recetas Nos esperamos Chau 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 Gracias por ver el video.